Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Destruyen imágenes y gruta dedicada a la Virgen de Fátima. La Iglesia de la Natividad de Burke, en Virginia, Estados Unidos, reportó que su gruta mariana, dedicada a la Virgen de Fátima, sufrió un acto de vandalismo que resultó en la destrucción irreparable de sus sagradas imágenes. El martes 25 de enero por la noche, desconocidos ingresaron al área de la parroquia y atacaron la venerada gruta mariana, que representaba la escena de la aparición de Nuestra Señora de Fátima a los tres niños pastores videntes. El párroco señaló que la policía está investigando los hechos y que su parroquia se encargará de recaudar el dinero para reemplazar las imágenes que sufrieron daños irreparables. El 26 de enero, el sacerdote envió una carta a su parroquia, donde dijo que estaba muy triste y lamentó los daños ocasionados. Desafortunadamente, las estatuas dañadas no se pueden reparar. Se quitarán las estatuas y trabajaremos para reemplazarlas. Las estatuas dañadas fueron retiradas de la gruta y la parroquia y la diócesis iniciaron un trabajo coordinado con la policía del condado. Según los informes, los detalles sobre las imágenes de las cámaras de seguridad o los posibles sospechosos no están disponibles. Ante la tristeza de la comunidad católica, el sacerdote animó a los fieles a ser personas de paz que se valoren y respeten unos a otros y los llamó a rezar por las personas que destrozaron la gruta mariana, que describió como un lugar de oración, paz y sanación. En declaraciones para un medio, el obispo expresó su cercanía y solidaridad con el sacerdote de la parroquia y llamó a los fieles a rezar por quien cometió el acto de profanación. El vandalismo de una estatua de Nuestra Santísima Madre en la Iglesia de la Natividad es una desfiguración trágica y sin sentido de lo sagrado. La Virgen María es un símbolo de paz en un mundo que la necesita, ahora más que nunca. Dijo el monseñor, pido que otros se unan a mí en oración por el perpetrador, porque cualquier motivo detrás de tal acto refleja un alma atormentada que necesita de Nuestro Señor. En un comunicado del 26 de enero, el presidente de la Junta de Supervisores del Condado condenó el vandalismo como un ataque a la comunidad católica del territorio a su cargo. La localidad de Burke es una sección no incorporada del condado, ubicada al sureste de Arlington. Esta destrucción de la propiedad y la falta de respeto a nuestra comunidad católica es alarmante, porque en el fondo hace que la gente se sienta insegura. Subra yo, en el condado sabemos que nuestra diversidad es nuestra fortaleza y siempre buscamos atraer a más personas a nuestra comunidad y aseguramos que sean escuchadas y representadas. En ese sentido, bajo todas las circunstancias, rechazamos este acto de odio. Puedo asegurarles que continuaremos haciendo del condado una comunidad segura para todos. Concluyó. Los funcionarios locales y de la Iglesia de la Natividad alentaron a toda persona que tenga información sobre el acto de vandalismo a que se comunique con el Departamento de Policía del Condado. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.